Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Dos mil misioneros arribaron a Nicaragua para participar en una jornada de oración que reúne a fieles de 20 países de todo el mundo. La compañera Rosario saludó su llegada como un nuevo logro del gobierno cristiano, socialista y solidario. Ok, una nube de polvo del Sahara arribó a Nicaragua proveniente del norte de África. La compañera Rosario saludó la llegada del fenómeno meteorológico como un nuevo logro del gobierno cristiano, socialista y solidario en victorias en sendas de prosperidad. No veo cómo, pero bueno. El señor José Pérez arribó al aeropuerto Augusto C. Sandino, procedente de Costa Rica, para hacer una conexión a un vuelo a El Salvador. La compañera Rosario saludó su llegada como un nuevo logro del gobierno cristiano, socialista y solidario. Sean serios, ¿quién escribió esa locura, ah? Disculpen, es que tenemos un nuevo guionista. ¿Cómo se llama la persona nueva que está escribiendo ahora los chistes? Es la compañera Rosario. Con razón, ahora la prosa está más poética. Este primero de agosto se celebra la bajada de Santo Domingo, también conocido como el primer día de trabajo de Deysi Torres en el año. El próximo día de agosto se celebrará el segundo y último día de trabajo de Deysi Torres en el año. Es un milagro de Santo Domingo, o más bien, dos milagros. El general Humberto Ortega reapareció en la palestra pública, en una entrevista en televisión para comentar sobre la realidad nacional. Esto quiere decir que Daniel Ortega volvió a cambiar el número de su celular y no le ha dado el número nuevo a su hermano. En el momento culminante de la entrevista de más de una hora de duración, Jaime Arellano le preguntó a Humberto Ortega si la dinastía Ortega es igual que la de Somoza. El general Ortega respondió esto. Claro que no son lo mismo. Ortega y Somoza son dos apellidos completamente diferentes. Uno empieza con la vocal O, el otro con la consonante S. Son letras bien diferentes. Un contingente de niños y niñas vestidos de traje típico permanecen en turnos de 12 horas en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, listos para recibir a Nicolás Maduro. En cualquier momento aterriza para iniciar su exilio dorado. Ya contrató cuarto por Airbnb en la casa de Mauricio Funes. La ley NICA Act avanza en la tubería del Poder Legislativo de Estados Unidos. Esta semana el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley enviándolo al plenario para su discusión en el mes de septiembre. En reacción a esto, el comandante Daniel Ortega volvió a reclamar el pago de la indemnización de 17 mil millones de dólares que el Tribunal de Justicia de la Haya falló a favor de Nicaragua por la intervención norteamericana en la Guerra de los Ochentas. Estados Unidos nunca va a pagar porque ni siquiera reconoce la autoridad de la Corte Internacional. Pero es más fácil hacer eso que reconstruir la institucionalidad del país. Por lo menos esta crisis ayudó a definir el diseño de la camiseta oficialista para los días patrios. NICA Act. Yo no fui. Fue el MRS. Alisten 50 córdobas para tener la suya porque ya no las regalan. Es hoy, día 26 de julio, en la fecha dedicada a Santana y San Joaquín, que la Iglesia Católica reconoce como padre de la Virgen María y por lo tanto abuelo de Jesús. Muchas felicidades entonces a todos los que somos abuelos y abuelas. Y para finalizar, el pasado miércoles el gobierno celebró por todo lo alto el Día del Abuelo. Fue una vocación agridulce porque ahora que el INSEE está recortando medicamentos, bien puede ser la última vez que se celebre. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.